Nuestra Madre Protectora del Pueblo Dominicano, la Virgen de la Alta Gracia, tiene un mensaje de amor para ti en Llena Eres de Gracia, Concierto Altagraciano. Una noche llena de bendición y devoción a nuestra Madre, con más de 10 artistas en escena, interpretando las canciones más emblemáticas dedicadas a la Virgen María, donde tendrás la oportunidad de consagrarte con el amor maternal de nuestra Madre, el camino más seguro de llegar a Cristo. Viernes 20 de Enero, 7 de la noche, Auditorio de la Casa San Pablo. Para más información, llámanos al 809-685-4100 o a través de nuestras redes sociales. Llena Eres de Gracia, Concierto Altagraciano, Invita, Televida, el canal católico de la familia.